Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Labrinds of Fire, un nivel de autor creado por Croft Storm. Este creo que es un nivel sencillito de un único nivel, bueno sencillo, no sé, hay muchos puzles así que a lo mejor no tiene nada de sencillo, pero es bastante corto puede ser, no lo sé. Vale. ¡Ay! Me dieron los últimos. Pues este nivel creo recordar que no lo he hecho nunca, ni fuera de cámara siquiera ni nada. ¡Joder! Me han rozado ahora, pero bueno. ¡Ay! Hay algo, ¿no? Ahí por la derecha. Nah, imaginaciones mías. Creo. ¡Lol! No podemos tocar las zonas oscuras, ¿es eso? Sí, ¿no? Parece que sí. ¿Ah, sí? ¡Hostia! Obligatorio que mal se vaya tela. Ya, ya, me di cuenta. Ah, vale. Creo que es esta zona en la que te refieres. Cuidado. Ya pensaba que iba a ser algo muy complicado, pero... No te apagasen seguida. ¡Uy! Mierda, el bug este. Me había olvidado. Ahí. Joder, me lo dices ahora. No creo que podamos coger ese secreto ya, ¿eh? No. ¡Oh! ¡No! ¡Ay! 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 al inicio hay un secreto a la izquierda da igual vamos a tener que ignorarlo voy a cargar una partida anterior ya solo por curiosidad me estás diciendo aquí a la derecha no sé ah vale aquí vaya secreto bueno como tampoco he hecho tantas cosas creo que me puedo permitir rehacer esto otra vez me olvidé de esto no 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 Ah, sí Joder, hay bastantes Partes de daño obligatorio, por lo que parece Ah Joder, no había visto esto Hay una llave aquí LOL Ah, y ahora se desbloquea esto Vale Ah, mira, otro secreto Puede... Ah, no Pensaba que había una escalera sin marcar o algo así Ah, volvemos al inicio Ok, para poner la llave Suerte que no nos permiten irnos en la llave Espera, ¿y por aquí qué habrá, tío? Yo, ¿y por aquí atrás y todo? What? Otro secreto, LOL Estamos en racha No podemos obtener secretos uno detrás de otro Uy, creo que me he caído al agua Entonces hay una segunda cerradura Vale, vamos a usar esta llave ya, por si acaso Y eso lo dejamos para después Ah, pues ya está Ya los he cogido todos Ya están los tres LOL Eso sí que ha sido rápido No, ¿cuántas puertas hay aquí, tío? O sea que de momento no tengo que hacer nada por el agua No sé qué plataformas pichar Joder, ¿es serio? Una combinación de colores Creo que he cabreado a un cocodrilo haciendo eso Quizás esto de aquí es lo que hace reiniciarlo todo Yo qué sé Esta Y la roja A ver si he abierto algo No ¿Tres secretos? ¿Estás seguro? Ya van cuatro Wow Parece que no hemos hecho nada Parece que no hemos hecho nada Supongo que esto lo reinicia todo Así que no sé Verde y azul ahora Bien, vamos a ver ¡Oh! Vale, esa combinación sí que ha funcionado Bien Entramos a la antorcha ahora Pero si no puedo regresar con ella ¿Qué me estás contando? No puedo regresar, tío Ah, se puede drenar el agua No tenía ni idea Pues entonces habrá que abrir esta puerta Es que no veo más Bueno, la del centro también Esta puerta no se abrirá ahora Esa combinación no es ahora ¡Joder! Me he equivocado de combinación No puede ser Y ya ni me acuerdo de qué combinación hicimos antes Creo que es rojo y verde A ver, espera ¡No, no, no, no! Vale, esta puerta tampoco se abrirá ahora A ver, reseteo Y rojo-verde Rojo-verde no es la que metí antes No me acuerdo Esta es Luego no se va a abrir así Ah, vale, vale Rojo-verde la puerta del centro Pero sí, tiene ya razón Sí, era eso Vale, vale, vale Vale, y esto vacía el agua, ¿no? No No, el agua sigue ¿Qué ha pasado? Ok No sé si ha habido un cambio estructural aquí o algo No sé cuál es la última combinación Mierda Azul-rojo Que no sé No sé cuál será la última ¡Hostias! Vale, esta parte de aquí es la que se ha vaciado de agua Vale, es la que he metido No sé si será esa, pero Casualmente he metido esa combinación, sí ¡Ay! Mierda Claro, tengo que sacar la entorcha primero Y luego vuelvo aquí y meto esa combinación Sí, vale Ahora secamos la entorcha y meto rojo-azul De combinación Vale, vale, vale Sí, yo tampoco pensé que se cerraran Por el tipo de puertas que son Pero Sí, se cierran, sí Vale, vamos a dejar la entorcha aquí cerquita Y hay que hallar una manera de volver Escalando Tiene que haberla Quizá por aquí No Ah, por aquí, vale Ahora Reseteamos esto y metemos rojo-azul Chau Si era eso Perfecto Yeee No sé, algo habremos hecho, ¿no? Quizás drenar la otra parte de agua también Pues no Ok, pues no sé Ah, es en el inicio Donde ha cambiado algo Pensaba que nos quedaban cosas para hacer aquí Ah, no tengo nada ¿De qué me sirve pasar por aquella sala Si vengo aquí y la llave me la encuentro de bruces La segunda llave ¿Eh? ¿Qué? Ha sido demasiado sencillo No jodas, que se acaba el nivel de autor ya Parece final esto Ah, vale Que se abrió el camino a la llave con eso Ah Yo que corto Ay No, no, vale, vale, vale Quedan más cosas Vale, 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 vale Quedan más cosas Ok Salud completa Y aún tenemos botiquines de sobra Perfecto Bueno, tampoco se necesitaba completa del todo Con tenerla Más alta de la mitad ya no es suficiente O sea que he malgastado un botiquín Pero bueno, da igual Lol Ah, esto apaga los fuegos ahí delante Puede ser No, pero he pasado sin problemas por encima Yo tengo que pisar esto Por si acaso Hay muchos sitios que pisar, ¿eh? Pseudo secreto No lo veo Ah, vale Ah, por eso lo de ese auto secreto, ¿no? Es algo muy valioso Pero no está registrado como secreto Entiendo O sea, me flipa Todo está el deberinto Para que el tridente sea súper sencillo de conseguir Me flipa, tú Esa caída Esa caída sí que requería Algo más de salud No hay problema Supongo que los pinchos se desactivan cuando coges el tridente, ¿no? Hostia Ah, pues no ha pasado nada Tiene el disparador de secreto Pero no un número diferente Y por eso no está registrado Ah Entiendo Se equivocó el autor entonces con eso A la hora de poner los números Eso sí era el final, ¿no? Sí Parece que ahora sí hemos terminado Se ha graseado Pick up the load of stone No sé qué Sí, sí Era el final Y encima creo Que hemos cogido los cinco secretos que tiene este nivel Sí Sí Sí, está todo hecho Pues nada Voy a Creo que voy a acabar el directo aquí ya Creo que hemos hecho bastantes cositas A ver si otro día podemos volver con otra cosa más Bueno, espérate ¿Queréis que haga otro nivel de este tipo? Bueno Si es corto y tal Vale, vale Pero va Este es el último, ¿eh? Este es el último ya Pero bueno Voy a cortar el vídeo Para tener Labyrinth of Fire aparte Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Un nivel Bueno Con sus más y sus menos Tiene una nota muy baja Pero bueno Aquí hay niveles de todas las categorías Hombre De todas las categorías Adiós 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 Adiós